¡Cesita! ¡Salud, Cesita! ¡No te hacen nada! ¡Cesita! ¡No te hacen nada! Mi universo acabó, mirando a mi amada De ceba y ceba, a tierra de cana A buscar su tento, para su hogar ¡Bonita! ¡Pobrecita ella! ¡No puede ser! ¡Pobrecita ella! ¡Ella es bien bonita! De ceba y ceba, deja la caricia De ganas amores, al mejor corazón ¡Bonita! ¡Pobrecita ella! ¡Que no puede ser! ¡Pobrecita ella! ¡Ella es bien bonita! De ceba y ceba ¡Pobrecita ella! ¡Pobrecita! ¡Pobrecita ella! ¡Ana Pérez! ¡Pobrecita! 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 ¡Ella es bien bonita! ¡Pobrecita! ¡Pobrecita ella! ¡Pobrecita! 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 ¡Pobrecita ¡Po po 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 po! ¡Po po 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 po! ¡Po po 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 po! ¡Po po 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 po! Vamos Alisa! Para solteritas. Para Alisa la solterita dicen por ahí. Palomegue, Judi, la gente de las Petunions, mi tía Lucy. Y un saludo para él. Encierto junior. ¡Gracias a Perú! 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 ¡Gracias a Perú!